y buenas tardes estamos ahora aquí en la cocina con doña doris la verdad que está preparando un caldo aquí vamos a ver qué qué será este es el agüita mire va a ser de pescado caldito de pescado bueno vamos a prender lo que es la estufa ahí está doña doris como siempre ahorita acaba de arreglar unos pescaditos y como ya de notar entonces ya no ya no los preparamos hasta hoy más que el caldo se tomó son pequeños son pequeños entonces hay que hacerlo sin caldo porque para reír no tiene que hervir el lago si le he hecho así que pasa no tiene que hervir el agua entonces para echar bueno bueno ese es el alpaca que se le dice bueno que los que quieren alpaca alpaca es un animal alcapa creo que alcapa es el nombre alcapa si puede ser alpaca es es un asno es como un caballito ese es al alpaca alcapa es ya creo que puede ser que es el nombre de este este monte citó como lo pueden ver es de la pura buena el que sabe y sabe la mera sabe como como es el número nombre si es alpaca o alcapa así alcapa creo entonces eso lo vamos a echar caldito con con cebolla tomate y un frasco de como sea de tomate bueno así como lo ven amigos pues aquí preparando un rico caldo de pescado porque la verdad que es muy buenísima pero vamos a esperar a que herva el agua porque no está hirviendo y si de hecho uno así con el agua fría se congelan no sirve porque tiene que estar hirviendo para solo echar el pescado y tal vez que no se cozan parejo se deshace se hace pura masa bueno vamos a empezar el proceso en un ratito solo vamos a esperar que se caliente el agua bueno se le va a echar los ingredientes como le pueden ver las hojas de alpaca para que le de un sabor excelente solamente el pescado se le puede echar también al pollo porque le cambia el sabor bueno le pueden echar un bote de jugo al gusto hay quienes se le echan un poco de guaro pero aquí no se va a echar solamente el puro jugo vegetal como pueden ver es jugo de bueno nosotros si lo usemos porque si nos gusta ahora hay otras personas que lo hacen diferente bueno cada quien con su gusto va pues si pero así hasta el color le cambio mira como le dijo hasta el color cambió ya estaba hirviendo pero como le eché el jugo el jugo se dejó de hervir ahorita voy a esperar que empiece un par de minutos no segundos ah tal vez unos segundos bueno amigos así como lo pueden ver eh nomas solo se le va a echar pescado o se le puede echar jaiba o o cangrejo como se le dice ah si hubiera si pero como no hay o camarón también pero aquí solo se va a echar un camaroncito jajaja ah viene un camarón ahí también va a ver cómo está el camarón que quité de su cabecita bueno al echarlo ahí se pone rojo ajá cambia de color yo creo que ahora le va a echar ah por lo menos unas 4 horas nada mas no se fueron las 9 y regresamos a las 4 si es cierto ajá pero si dejé un poco para hacer frito los mas grandes usted que va a ver caldo y también así frito si porque a uno le gusta frito a otro le gusta en caldo ajá ahorita ya se va a tirar lo que es a la olla se empezó a erguir se estirado porque se va a brincar el agua va a cocer mas rápido la mano que el pescado ajá si se rega todo si la ley tiene que ser en una palangana tal vez si puede ser en una palangana pero teniendo un escurredor abajo vamos a ver como le pasó abajo al pobre camarón al pobre camarón se puso rojo cambió de color ah si ya cambió pues ya esta bueno va a comer bueno lo vamos a dejar que hervan unos cuantos minutos unos 5 minutos si es mucho porque si no se va a deshacer ajá se deshace y entonces si no no vamos a dejar que hervan unos si se deshace ya desposolado cuesta comerlo ajá no desposolado no si cuando ya estemos comiendo pues vamos a ver como quedó el pescado y el caldo que sabroso solo le echó cebolla tomate y que mas y el jugo y la alpaca bueno tres clases si uno quiere le echar a pimienta también creo yo pero ese si tal vez nos arruina entonces no nos salga bien le puede echar lo que uno quiera pero lo que le echamos nosotros solo esto nomas solo que no le eche azúcar porque si no ya salio dulce bueno así esta amigos entonces para que vean pues hay que tomar un caldito así nomas rápido si hasta luego chicos vamos a continuar en cuando ya estemos sacando los de la huella si ahorita ya esta cocido pues como dijo ella 10 minutos y ya esta entonces menos 10 minutos menos pensé que 10 minutos se deshace el pescado porque la verdad que como pescado el tiempo vale mire vamos a ver mire así así sale bien enterito y cocido ajá pero si le van a dar mucho tiempo y se deshace el pescado y se deshace el pescado así es entonces hay que sacarlo bueno no dejarlo mucho tiempo ahí porque si no se hace se hace puro a torito si entonces así ya cuesta comerlo también ajá ya no es igual vaya no así 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 que la caldita es bien delicioso excelente mire nomas como se ve y chile no le echó este no allá el chile había de ese que bueno para picarle ahí entonces o sea ahí estamos entonces saque dos platos de una vez uno para usted y uno para mi porque las patojas creo que ya habían comido por ahí pero si quiere ahí va a caer para que ellos coman bueno así ha quedado el caldo de pescado nomas lleva alpaca cebolla tomate y un juguito de bebé el que le da el sabor total ajá y así se puede quemar así mejor lleven bueno entonces si ahorita pasar a la mesa y luego usted también bueno así ha quedado como lo pueden ver ahorita nomas acompañado con unas tortillas calientitas y luego hacha un buen almuerzo uno como que fuera en un restaurante mire nomas ahí está el otro platillo también de doña Doris y el mío pues como le digo las patojas ya habían almuerzo pero van a probar el caldo están diciendo porque lo ven delicioso ya sabe mi papá y mi mamá entonces ahorita van a a probar que tal está el caldo de pescado como huele por ese un cuento verde que le echo mamá ¿cómo se llama? alpaca 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 o alpaca no sé como es la cosa pero la cosa yo creo que es alcapa alcapa un cangrejo digo y por qué el camarón se volvió un naranjado yo lo vi que era color cafés se pone así se pone así ahhh vamos a ver ay se mira bien para que aguante varios días no usted el camarón ya es salado porque viene del mar no 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 es del río no pero el camarón que venden que cachan en el mar ya viene salado no le echan bastante sal para que no se arruinen o sea que el camarón no es salado se lo sacan así no no ellos le echan bastante sal para que no se arruinen yo creí pero mira pues este como está bien salado entonces yo lo que hago con él comer mosca caliento caliento no se murió va no y ahí echo el camarón ahí para que se le salga el agua a nivel de sal el que tiene sal así lo hace entonces este le paso dos veces agua caliente para que se le quite lo que es salado entonces el camarón no es salado no el camarón no es salado con razón esos camarones que venden así como unos que no vienen nada de salado unos que son así como todavía están color como cafés esos no son salados va no esos están para hacer el caldo ajá ahhh bueno entonces pruébenlo a ver que tal está ya está el riquísimo caldo vamos a a probar como quedó ay no que rico está bueno va ustedes le echaron jugo si le echamos un jugo un jugo un jugo y un y al y alpaca ajá ajá alcapa es cuando vos vas a probar vas a sentir los sabros de pescado ay yo no puedo hacer caldo pescado a ver como se hace no cuando le echan cangrejo sabe con mas sabor va a ver si si sale con otro sabor pero para mi mejor el cangrejo con el puro cangrejo ah caldo de cangrejo nada mas si porque allá en las playas cuando venden caldo de marisco trae camarrón trae unas conchitas apenas chiquititas que ni se destapan un unos pescados unos camarones y unos unos cangrejos bueno ahí está entonces mi papá y mi mamá disfrutando el almuerzo va de un rico caldo de pescado está buenísimo por cierto bueno entonces vamos a dejar el video por acá y buen provecho gracias 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 gracias